¿Cómo me les va amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video. Hoy vamos con la última versión del Fan of the Freddy 2 para Android. En donde nos tendremos que enfrentar a nuevos y terroríficos desafíos en este título. Los nuevos personajes van a hacer que sintamos lo que es el miedo de verdad. Un título bastante bueno y terrorífico. Para las personas que no han escuchado nada del Fan of the Freddy 2 o no han visto absolutamente nada de esta saga. Pero capaz han visto un trailer o han llegado a escuchar un amigo que les ha hablado de este título o de estos juegos. No se preocupen por esa parte ya que en este video vamos a hablar más acerca de este título y todo en sí. Para que así de esa forma no estén tan perdidos una vez quieran llegarlo a jugar y demás. Ya saben. Por lo tanto el video va a ser de su agrado. Y sin más que decir empecemos de una vez. El Fan of the Freddy 2 es la segunda entrega de la conocida saga de terror de Fan of the Freddy. Aunque los acontecimientos que suceden en ella son cronológicamente anteriores a los de la primera entrega. La historia se desarrolla en una pizzería donde el jugador tendrá que defenderse de diversos enemigos. El objetivo es sobrevivir las 5 noches. En lo que respecta a la jugabilidad del Fan of the Freddy 2 no hay mucha diferencia con el primer juego. Tu objetivo es sobrevivir durante 5 noches. Para ello tienes que encargarte de los animatrónicos que intentan llegar a la oficina de seguridad. Al igual que en la primera secuela tu oficina estará equipada con cámaras que te permitirán vigilar diferentes partes del restaurante. Desde las cámaras podrás ver los diferentes movimientos de los animatrónicos. Y al igual que en el primer juego una cámara de seguridad se retirará después de que sobrevivas una noche. También tienes que lidiar con el hecho de que las puertas se quitan. Eso hará que te resulte más difícil enfrentarte a los nuevos y viejos animatrónicos. Además de los nuevos animatrónicos y la ausencia de puertas. También podrás usar la cabeza vacía de Freddy Pazbir. La cabeza te ayudará a engañar a los animatrónicos en caso de que entren en la oficina. Eso te permitirá sobrevivir y supone un gran cambio en la jugabilidad. Los desarrolladores no se han metido con la jugabilidad principal. Lo cual es una buena elección ya que atrae a un público fiel que disfrutó del primero. En cambio en Fan of the Freddy 2 se han añadido nuevos elementos para que el juego sea más terrorífico y desafiante. Por supuesto los desarrolladores también han añadido una función que te ayudará a enfrentarte a estos mismos animatrónicos. El principal problema de Fan of the Freddy 2 es que el juego puede ser muy difícil de jugar claramente. Eso sí, si te gustan los juegos desafiantes disfrutarás del reto que este supone. Culminando con este video para las personas que me llegan a preguntar que requisitos necesito para poder jugarlo y demás. Por esa parte no se preocupen tanto ya que en cuanto a los requisitos general del dispositivo y todo eso va a poder correr en cualquiera. No necesitas un gama alta para poder correrlo, claro que no. Con un gama media, un gama baja te va a poder correr sin ningún inconveniente. El juego de verdad está muy bien optimizado. ¿Y qué versión de Android necesitamos? Del 2.3 para arriba. Así que por esa parte todos los dispositivos en la actualidad lo cumplen. Y bueno amigos prácticamente este va a ser todo el video. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta me lo dicen aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales que les aparecen en la pantalla. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.